Se reanudan las actividades previstas para la realización del Carnaval de Colores organizado por el municipio de Ibarra. La semana anterior anunciaron la suspensión de la agenda, sin embargo, el director de Comunicación y Cultura realiza la invitación para que la comunidad sea partícipe del carnaval en este año. Con la liberación de los fondos municipales, el día de ayer nos dispuso el alcalde que retomemos el tema del Carnaval de Colores, puesto que ya estaba en una agenda nacional. Entonces, el día de ayer hemos tomado contacto con algunas entidades que puedan ayudarnos. Para el sábado se tiene previsto el reconocimiento a Ibarra como ciudad patrimonial. Se planifica la intervención de la ciudadanía en el acto. Entonces, se va a hacer un acto especial en el parque de La Merced a partir de las 18 horas. Viene la señora ministra y vienen todas las autoridades de gobierno también para este lanzamiento. Pese al recorte del presupuesto para la realización del Carnaval de Colores, varios artistas nacionales entregarán su show musical el día sábado. Vamos a tener un programa artístico que se va a presentar Margarita Lazo por el trío Armonía 3 y también el grupo Callari de Ibarra. El sábado a partir de las 8 y 30 de la noche se llevará a cabo el plato fuerte del Carnaval. Vamos a hacer coreografías, disfraces, vamos a regalar objetos del Carnaval, cariocas, para vivir una fiesta más bien de ciudad y ofrecer también al turismo que nos visita durante estos días un atractivo de la ciudad. Sin embargo, algunas actividades quedaron fuera de agenda, como la realización del curso y la presentación de orquestas y artistas internacionales. Bueno, las que no va a entrar es el curso que teníamos previsto para este viernes. Estaba previsto a las 3 de la tarde, pero eso no pudimos organizar porque había que hacer algunos desembolsos económicos, había que hacer contratos con algunos grupos culturales. En las manos de la municipalidad, pese al éxito del desarrollo del Carnaval. El presupuesto para este sábado es apenas de 2.500 dólares, es lo que vamos a invertir, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Hay un auspicio desde el Ministerio Coordinador Patrimonial que nos ayudan con Margarita Lazo, también SAICE, ADAPI se han unido en esta festividad y nos están apoyando también con artistas. Con imágenes de Galo Vinues en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.